¡Continuamos más música! Y este es el estilo y el sabor Así es que Ponle like a esta página oficial, vengan a la música ¿Saben? Y este es el estilo y el sabor Y esta se va para todos mis dejados Los indestructibles, ¡sámonos! ¡Échale sabor! Y este es el estilo y el sabor ¿Cómo dicen? Ya llegó el famoso Chester Salta Guerrero, gran familia mexicana Y siguen los éxitos con el famoso indestructible Para el maestro del ritmo Y su princesa la blaquina Poniendo el pampoleo Ya con nosotros Somos como el humo Estamos arriba ¿Para qué presumir? Y si vengan a morir Gran familia mexicana La Quijuadito, Tomo, Bolsa Oso, Ollo, Rimbos, Bona Alejandro Avilés Sonido Tumbala Este soy yo Máquina indestructible Y todos los indestructibles del sabor Todos mis dejados Ahí están mis dejados ¡Bien! Ahí están Todos mis dejados Bienvenidos hoy ¿Saben? Y como la goza El indestructible Darwin En Kansas Para la gente de Younger El que representa la organización Siempre con más gracia Indestructible es el sabor Las chicas indestructibles del sabor Harley Tere Mari Cande Carina Solecita Sonia Herrera Los indestructibles El creador de la organización Indestructible es el sabor ¿Cómo dicen? Ahí están para La gente de Estatón Island Jessy, tu mía, gracias Bienvenidos Gózalo Indestructible Adrián Ramírez Y Julio Ramírez Ya llegan Ya llegan Bajo Guardero Ya con nosotros Ajá ¿Quién es tú? Ya llegó Indestructible Juárez Dice que quiere otro cachito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ajá Máquina indestructible Y todos los indestructibles Ese soy yo El sabor El que viste y cansa ¡Jajay! Todo Baltimore Verilar Meyelsi Puebla, México Guerrero Guerrero Un chingo De cubalazos Adorno de mis dejados Bender ¿Sabe? Y como la goza El indestructible Darwish Agua del cielo Agua del mar El que representa Guerrero Guerrero Este grusito aquí Samurai Otor Y el viti La veintidós Cien mil presentes Hoy Ya llegaron Los matos locos Raza loca Bienvenidos Hoy El indestructible Adrien Ramírez Por la estación Legendarios y legendarias Con balanza para ellos ¡Venga el sabor! Ahí va Para el indestructible mayor Ya llegó Meijado Los ríos fríos De San Ramón Puebla Para Miguelito Martínez Ya llegaron Los brothers forever Llegó Mi chamaco Soy Ese brujo Chagui Mero Nene Naiko Y Yaco Siempre con balancias Los brothers forever Mi chamaco Allá en México Un chingo de Comaneros En New Jersey El bolillo de San Martín La Mamba Puebla Y si quieres Pumbia Saluda La Peña 111 Estrilo Corona Puebla Comaneros Para ellos ¿Sabes? En Baltimore Maryland El indestructible Johnny Ríos Juárez Y Maris Organización Indestructible Sabor ¡Vamos! Yo llego Mi chamaco La Sombra USA Comenzamos Esta tarde Especial La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra